Ante la información errada que circula en redes sociales respecto a que el municipio de Loja a través de la Dirección de Higiene pretende arbitrariamente retirar a 29 canes que posee la ciudadana Gabriela Burneo en el sector del Andangui, se aclara que la municipalidad jamás ha tenido esa intención. La alcaldesa de Loja, licenciada Piedad Pineda, señaló que frente a las denuncias recibidas actuó la institución. Pierden la noción de las proporciones. Yo he recibido algunas denuncias de esta parte de Jipiro, en donde los moradores de toda esa ciudadela se quejan que ya no aguantan tanta bulla de los perros. Entonces, como la señora tiene su discapacidad auditiva, a ella no le molesta en nada, pero sí el resto de ciudadanos. Entonces, tenemos que coger ese tipo de denuncias y tenemos que algo hacer. No podemos cruzarnos de brazos y decir que sigan o más. No, son problemas que tienen los ciudadanos y tenemos que tomar alguna decisión. Se ha verificado que los animales se encontraban en condiciones no aptas, no solo en el Andangui, sino también en otros sectores, como es el caso de Ciudad Alegría, donde los canes permanecen encerrados. Nosotros recibimos permanentemente denuncias sobre la señora Burneo, que mantiene en condiciones no aptas a los perritos. En este caso, por ejemplo, en Ciudad Alegría recibimos una denuncia que ella alquila un domicilio y obviamente ahí mantiene alrededor de 15 a 20 perros. Han venido la directiva, por ejemplo, de Ciudad Alegría en conjunto a pedirle al municipio que actúe, porque eso obviamente es un caos por el ruido que ocasionan los canes y para lo que nosotros de forma inmediata hemos procedido a actuar. Además de la denuncia que hizo la señora alcaldesa, hay mención también lo del Andangui, hemos recibido denuncias de la propia hermana, es decir, que manifiesta textualmente de que ella al tener el problema de su discapacidad, obviamente no dimensiona el ruido que ocasiona los 29 canes que ella mantiene, obviamente las condiciones sanitarias y lo más importante que la ciudadanía debe conocer por la transparencia que actúa el municipio. El comisario de Higiene, Santiago Reyes, afirmó que Gabriela Burneo, en compañía de su hermano, han participado de las respectivas audiencias efectuadas en el municipio, donde incluso se han comprometido a entregar las mascotas a la municipalidad y ahora lo que llama la atención es todo el revuelo que han generado en redes sociales. Como ustedes podrán observar en la resolución que se le entregó a la señora Gabriela, se le entregó en forma personal el día 13 de agosto del 2018, fecha en la cual la señora Gabriela Burneo compareció con el señor César Burneo, hermano, y quien a través de él fue que la señora Gabriela Burneo se comprometió a que el municipio ingrese el día jueves, este jueves a las 8 de la mañana, para realizar el retiro de los animales. Hemos tenido una aceptación por parte de ella y de hecho, si ella nos aperturaba las puertas de su vivienda, el municipio iba a ingresar. Ella compareció y fue su hermano quien habló a través de ella que obviamente ella está dispuesta a que se retiren los animales. Con mucha pena, como municipio le ofrecimos la alternativa de que ella sea voluntaria y trabaje en forma conjunta con el municipio, verificando el destino de los animalitos que ella tiene, con el objetivo de que verifique, valga la redundancia, de que si estos animales van a ir a hogares que les van a dar el tratamiento adecuado. Se le ofertó a la señora Gabriela que sea parte del municipio como voluntaria, verificando que los animales estén en óptimas condiciones, que es el trabajo que ella realiza. Esa audiencia o ese conversatorio con la señora Gabriela y el señor César Burneo duró aproximadamente 45 minutos. Estuvo presente el doctor Vinicio Luz Uriaga, director, coordinador de servicios de salud, y fue quien le dio las pautas técnicas a la señora Gabriela de cómo van a estar los animales. Hubo una aceptación por parte de ella. Entonces, bajo ningún concepto, se le ha obligado a la señora Gabriela que el día jueves nos entregue los animales o que el día jueves vamos a ingresar a retirar los animales. Eso es completamente falso. Ella se comprometió con su hermano. Está el señor César Burneo de por medio, el doctor Vinicio Luz Uriaga, funcionario del municipio, quienes pueden avalar lo que estamos manifestando. El pasado 13 de julio, el municipio realizó una inspección en Landangui donde comprobó las precarias condiciones donde se tienen albergadas a las mascotas. Ante ello, se notificó y solicitó que se reubique a los canes a un espacio adecuado. El plazo finaliza el próximo 21 de agosto. De no acatar la disposición, continuará el proceso administrativo sancionador. Se recuerda que el municipio de Loja tiene las competencias exclusivas para el control de la fauna urbana. La hermana y que tiene... La hermana y que tiene... ...nue electricidad. La hermana y que tiene que vaultar...